Gracias, muchas gracias. Estamos acá con una nueva entrevista con Gabriel Molina, que ustedes ya lo están mirando en pantalla, y vamos a conversar de algo muy, pero muy interesante, que es la enseñanza digital y cómo esta enseñanza digital se puede transformar en una gran oportunidad para avanzar en los procesos educativos. De eso se trata esta entrevista. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación, Luis, y también muy contento para hablar sobre educación, sobre software, tecnología en este espacio. Así que muchas gracias por la invitación. Gabriel, bueno, la tecnología hoy día es un tema muy, pero muy importante, y yo sé que ustedes están hace rato ya trabajando en esto, e incluso, mira, me metí a la página web de ustedes y vi que no solo están trabajando en Chile, sino que en otros países. Sí, es correcto. Si bien LIRMI parte en Chile, de hecho, parte en el sur de Chile, en Temuco, la verdad es que ya estamos ampliados prácticamente en Perú, Colombia, Brasil y México, sobre todo porque la educación hoy día es muy transversal, muy, muy transversal. Entonces, hoy día, las soluciones que ofrece LIRMI se pueden fácilmente exportar. El software para colegios más utilizado en Chile. De eso vamos a empezar hablando, ¿no? Estoy en tu página ya. Presioné donde decía Chile, ¿eh? Para que tú, bueno, tú conoces tu página, ¿no? Claro. ¿Qué significa, Gabriel, hoy día digitalizar los procesos educativos? Ya que hemos hablado de esto en el comienzo, por favor, explícanos un poquito más en profundidad. Sí, es una muy buena pregunta. Y uno, bueno, de hecho, cuando siempre me hacen esta pregunta, yo, y me imagino principalmente cuando yo era estudiante, para mí, el colegio o la educación en general era como ir a clases, estudiar, conocía al inspector general, de pronto al director, pero más allá, la verdad que no entendía qué grandes procesos estaban detrás del modelo. Luego ya, cuando llego al mundo de la educación, en realidad hay muchos procesos. Por ejemplo, el tema de la asistencia escolar, la planificación curricular, las evaluaciones, y así una seguidilla de procesos sumamente relevantes en cada uno de los colegios. Entonces, por ejemplo, en cuanto al proceso de comunicación escuela-familia, por ejemplo, nosotros digitalizamos la comunicación a través de comunicación directa, efectiva, a través de una aplicación, a través de mensajería de texto, etcétera. Hemos digitalizado, y finalmente lo que buscamos con la palabra digitalizar, es poner a la tecnología en los procesos, que es actualizar estos procesos, todo como las acciones que hacen los colegios, hoy día lo hacen de forma eficiente, gracias al software, gracias a la tecnología. Por eso hablamos de digitalizar estos procesos, que, dicho de otra forma, hacerlos a mano o con Excel, por ejemplo, prácticamente serían inviables, totalmente inviables. Mira, qué interesante cuando te escucho, pero primero, cuéntanos qué es LIRMI. Un poco lo empezamos a entender ya, ¿no? Pero profundízalo, por favor. Sí, mira. LIRMI, si yo tuviera que explicarlo de una forma muy breve y general, LIRMI es el sistema operativo de un colegio. La verdad que todos los procesos críticos y los procesos más relevantes de un establecimiento, hoy día lo puedes resolver con LIRMI, desde un libro de clases, que es como la parte administrativa, como el control escolar, la parte de planificación curricular, que es todo un mundo para el profesor, vinculado al currículum, el proceso de evaluación, convivencia, procesos como administrativos de biblioteca, gestión de préstamo, en realidad, incluso la comunicación escuela-familia, todos esos procesos hoy están en LIRMI, por eso nosotros lo determinamos como el verdadero sistema operativo de cada colegio. Eso es eso, ¿no? Así es. Mira, voy a volver aquí a la página web y contigo, igualmente, porque cuando uno entra, lo primero que lee es esto, ¿no? El software, ahí que tengo yo el computador frente a mí, ¿no? El software para colegios más utilizados en Chile. ¿Qué hace este software? ¿Qué es lo que hace, no? Porque, en el fondo, estamos hablando de los tiempos actuales. Cuando yo te estoy entrevistando prácticamente solo con un software, ¿no? De televisión, que es un switch de televisión, que me permite unificar varios temas. Yo tengo inalámbricamente puesto acá, en este software, ¿no? El computador, para que lo podamos ver. Tengo una cámara que está aquí, esta. Ajá. Puesta también en el software que está en otro elemento, que es un iPad, ¿no? Y al lado tengo aquí mi pregunta, que es la que te estoy haciendo en este minuto. Pero, entonces, pero todo centralizado en un software que me permite hacer esto. Mira, lo voy a poner acá. Me permite, por ejemplo, hacer esto. Sacar los generadores de carácteres. Ahí saqué. Lo estoy haciendo yo, con un software, ¿no? Porque, bueno, además, en este sur nuestro y en esta región, cuesta mucho hacer televisión económicamente hablando, ¿no? Y hemos tenido que ir arreglándonos de una u otra manera. Entonces, ahora yo pongo el generador de carácteres y no lo estoy haciendo con otra cosa, sino con un software. Entonces, háblanos de este software para colegios y ponnos algunos ejemplos de qué es capaz de hacer este software que Lirimi hoy día está entregándoles como una gran herramienta, porque así lo veo yo, no solo a colegios en Chile, sino en varios países americanos. ¿No? Cuéntanos un poquito de este software. Sí, la verdad es que Lirimi, primero, bueno, contar un poquito de Lirimi parte en una esencia que, bueno, una de sus cofundadoras, Isabel, es profesora. Entonces, la verdad es que nace por un cimiento pedagógico muy, muy potente y lo que busca Lirimi es finalmente digitalizar los procesos y, en realidad, todo lo que hoy día conocemos como educación en un software. Entonces, cuando nos imaginamos, uno podría pensar, bueno, pero ¿qué es realmente de todas las herramientas que existen hoy día de todos los procesos en un colegio, qué es lo que aborda Lirimi? Y, en realidad, es prácticamente todo. Cuando nos imaginamos, por ejemplo, este libro de clases físico, como un tomo que era del séptimo, octavo, etcétera, es hoy día el libro... Como el libro gordo de Petete. Ese mismo, ese libro que corrían algunos profesores para ir a buscarlo entre los recreos, ese mismo libro hoy día está totalmente digitalizado. Es decir, que ingresan a Lirimi, pueden ingresar las notas, el leccionario, vincular al currículum, todo ese proceso que hoy día estaba en papel, hoy día está digital. Y, por supuesto, con todas las bondades que significa estar digital, que es decir, acceder desde cualquier sistema, desde un computador, desde el celular. La verdad es que, incluso desde sus casas, cuando ocurrió, por ejemplo, la pandemia, Lirimi, lejos fue el sistema más utilizado y nunca habíamos tenido tanto uso, de hecho, porque ya todos los profesores, finalmente, en Lirimi, ingresaron todos sus procesos. Todo lo que estaban acostumbrados a hacerlo de forma presencial, con Lirimi lo hicieron desde sus casas sin ningún problema. Y con toda la evidencia, también, para los tomadores de decisión, por ejemplo, un jefe de UTP que sabía perfectamente la planificación curricular, podía acceder a ella sin la necesidad de tener que ir al establecimiento. Entonces, la verdad es que cuando hablamos de proceso, Lirimi abarca prácticamente todo. Ahí yo estoy mirando, justamente, mientras tú vas conversando, voy corriendo las páginas, y dice, libro de clases digital, diseño de clases. Yo tengo una hija que vive con nosotros, que es profesora. A propósito, le voy a contar de esto. No sé si en su colegio lo usan. Evaluación, comunicación, panel sostenedor, contenido. O sea, una buena oportunidad, sin duda alguna, de hacer estos procesos, yo diría, no más inteligentes, pero mucho más eficientes. No me equivoco al usar esa palabra, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, hay un ahorro de tiempo brutal. La verdad es que, por ejemplo, uno de los procesos que son más demandantes, yo diría dos procesos demandantes, uno de ellos es, y de hecho, es como el ícono de todos los profesores, que es la planificación curricular. Planificar una clase, el contenido, vincularlo al currículum, esa la verdad es que es un trabajo altísimo. Y en Lirimi, una planificación se desarrolla en segundos e incluso en minutos, dependiendo de la profundidad. Pero la verdad es que ahora mucho, mucho. Voy a bajar el devolumento. Dame un solo un poquito. La escuela de Valdivia es una escuela alrededor de... Ahí. Ahí está. De Valdivia, por la escuela Fernando Santibán, ¿no? Así es. Que aparece el video aquí, justamente. Lo vamos a... Mira. Ahí está contando, ¿no es cierto?, acerca de aquello que se realiza en el colegio, por ejemplo. Oye, es muy interesante, sin duda alguna, ¿no? Lo que es Lirimi, ¿no? Bueno, ya me hablaste del aporte que significa esta plataforma en los colegios de la región. Pero me gustaría que me dijera, ¿qué significa, por favor, Gabriel? ¿Qué significa a los colegios que no están, no tienen este software? Bueno, yo sé que vas a repetir algunas cosas, ¿no? Pero, ¿qué les dirías tú en esta recomendación que les haces? Sí, la verdad es que hoy día, Lirimi, la recomendación que les doy a los colegios que hoy día no tienen Lirimi es que yo primero me pregunto cómo están resolviendo sus procesos críticos. Hoy día, Lirimi, como engloba todos estos procesos, estos procesos al mismo tiempo están sumamente vinculados entre sí. Es decir, que cuando hay un estudiante que, por ejemplo, se retira, ese estudiante también se ve reflejado, por ejemplo, en convivencia escolar o en el registro PII. Entonces, todos los procesos de Lirimi están vinculados. Entonces, no es necesario ocupar herramientas de terceros para ingresar información o obtenerla o incluso procesarla. Entonces, a nivel de datos, la verdad es que un colegio que utiliza Lirimi son colegios muy eficientes en procesos y además muy eficientes en tomar decisiones. Y decisiones difíciles también. Sobre todo decisiones de alerta temprana, información también en cómo el comportamiento de los estudiantes, sus calificaciones, entre otros. Entonces, la verdad es que es un llamado a que los colegios avanzaran en esta digitalización con herramientas como Lirimi. Porque la verdad es que es la única herramienta, por así decirlo, que engloba todos los procesos y que se entrelazan al mismo tiempo para entregar una mejor... mejores decisiones, finalmente. Claro. Bueno, con los software hemos mejorado nuestra vida, ¿no? Así que eso del suyo es importante. Ahora, dime, ¿a qué colegios de acá de la región están usando Lirimi hoy día? ¿De la región de los Ríos? Sí, mira, en la región de los Ríos, la verdad que no tengo tanto detalle como uno de los colegios como emblemáticos de la zona es el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Un colegio relativamente bastante grande, sobre los 1.200 estudiantes. Y la verdad es que es un colegio bastante antiguo, Lirimi. Ya desde el 2020 aproximadamente está con nosotros y constantemente ha ido incorporando nuevas funcionalidades que Lirimi también... Porque como Lirimi, como es un software, constantemente está en evolución. O sea, vamos sacando siempre nuevas mejoras, siempre muy contingentes. Hace poco sacamos el módulo de convivencia escolar, que es un tema país. Incluso diría que un tema a nivel mundial. O sea, en México, por ejemplo, también es un temón el tema de la violencia escolar. Y en Lirimi también hemos capturado justamente el poder acudir a un proceso tan específico como el registro de casos de convivencia escolar, por ejemplo. Qué interesante, Gabriel, sin duda alguna. Estamos conversando con Gabriel Molina, gerente de productos de Lirimi, justamente acerca de este software. Bueno, esta conversación tenía un fin. Presentarles a ustedes, amigas, amigos de la región de los ríos que toman decisiones en sus colegios, acerca de cómo pueden eficientar, no sé si existe esa palabra, hacer más eficiente, todos los procesos, digitalizar los procesos al interior de los colegios. Y como este equipo, nosotros conversamos ya hace como un año con un equipo de Lirimi y nos dio cuenta acerca de que ellos lo que estaban hoy día siguen creciendo. Eso es lo más importante. Gabriel, te quiero dar las gracias por esta entrevista y me imagino que más adelante, por ahí unos meses más, podemos volver a conversar de esto y ojalá con buenas noticias, particularmente aquí en la región de los ríos. Te doy las gracias, apreciamos tu tiempo y esta entrevista. Muchas gracias, Luis, por la invitación y felices de conversar nuevamente. ¡Gracias!